Gente linda, bienvenidos a un nuevo video. A ver, estamos acá, en el puente de acá que va a Abamba Marca, a Cajamarca. Estamos yendo a Abamba Marca de Cajamarca, la moto taxi. Ya varias veces ya me voy en ella y llega como si nada, tranquilazo. La moto taxi, estamos acá en la moto. Su motorcito es de 200 y pues ahí estamos en la moto, pero bien a las botas también me voy yo. Pueden ver a las botas. Bueno, todo lo que es esta parte. Saludos gente desde Cajamarca, rumbo a Cajamarca. Abamba Marca, vamos a ir a las rutas. Gente, denle like, suscríbanse para ver un nuevo video. Quiero apreciar a los carros pasan acá, toda su velocidad que tienen. No esperan nada, si es que te encuentran, ya pues no, ya fuiste ya. Estar grabando a ver a continuación nuestra ruta. Con la moto todavía y ahorita voy a darle arranque y para irme al siguiente nivel. La he hecho así esta parte para que no entre el frío, porque por ahí entre el frío harto con mi colchita. Ahí estamos y acá me acompañan, dos personitas también. Sacó mi colchita. Los carros acá pasan a toda velocidad, que es una velocidad tremenda. Como que se van coheteados acá, como que dan miedo también, ¿no? Este... Vamos a... Bueno, yo voy a estar yéndome ya para allá. O la parte de allá. Voy a estar yéndome ya avanzando porque... Ya este... Ya estaba limpiando un poco aquel parabrisas, porque... Ustedes saben... Esto no tiene limpio parabrisas ni nada. Cuando el bebe se opaca. Y tengo que limpiarlo para que esté... Vacán. Y si es gente, pues... Vamos a continuar a... En esta ruta. Pero ya gente, estoy a... Estoy en la moto. Y las gotas de lluvia, de vuelta, están cayendo ya. Ya está cayendo nuevamente la lluvia ya, pues... Más allá, de vuelta, le voy a dar una limpiadita. Como pueden apreciar, gente, estoy acá por ahora. En la bajada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo grabo? Pues... Fácil, gente. Me estoy manejando con una mano ahorita. Ahí está. Con una mano y la otra graba. ¿Cómo acelero? Pues ahí está el acelerador solo. Como es bajada, la moto se va sola. Vuelta. Pero ya gente, ya está empezando, vuelta, ya la lluvia. Ya está empezando a apacar, ya vuelta, ya... Porque ya no... Ya no se ve mucho, ya vuelta. Pero ahorita está limpio el parabrisas y la lluvia es normal. De acá vamos a llegar parte de subida. Vamos a ver si lo saca, gente. Es que lo saca la moto, chévere. Y si no, ya pues... A ver, es una subidita. Esperemos que lo saque. Sí lo saca, sí lo saca, sí lo saca. Ah, ahí está, sí lo sacó, por cierto. De acá ha vuelto otra bajadita. Pero no es muy bajada. Pero estoy por acá por la mina de... Estoy por acá por la mina de Anacocha. Anacocha, sí, Anacocha creo que es. Estoy yendo por allá a Bampamarca. Desde Cajamarca. Vine a pasar los carnavales, gente, de hecho. Estaba pasando los carnavales, pero ya estamos vuelta de... De regreso a nuestra tierra, pues, ¿no? Claro, por ahí está lo que es... ¿Logran verlo? Ahí estamos... Estamos, pues, ¿no? Bueno, gente, voy a cortar este... Lo grabo un poco más allá cuando ya estoy más allá. Acompáñenme, acompáñenme. Estamos por acá... ...pulsando la mina Wandoi. No sé si pueden verlo un poquito. No se ve mucho porque el parabris allá a vueltas se... Ahorita ya, como pueden observar, ahorita este se encuentra bien opacado. Lo que es la parte de acá, el polarizado, como que no mucho se opaca. Las partes son polarizadas, pero lo que es la parte de en medio, este... Se opaca, o sea, no se ve mucho. Como pueden ver ustedes, no se puede ver mucho. Pero ahí estamos, pues, ¿no? Es que la lluvia en este tiempo, lo que es de febrero, marzo, pucha, que la lluvia acá en Cajamarca es llueve bastante. Los que han venido a ver los carnavales saben cómo es, ¿no? Aunque... Estos días no ha llovido. Ha estado lindo, no ha llovido. Ha estado bacán. Estamos llegando a lo que es la parte de lluvia. Ah, por acá ha sido poco, pero más por arriba. Observen que está que... Que está que llueve. Se zona de arriba todo. Es lluvia ese blanco. Es lluvia todo. Todo lluvia. A unos pocos metros de llegar a la parte que no es pista, es trochita. Como quieren ir a Bambamarca desde Cajamarca. Hay como tres, cuatro partes que son trocha. No, no, no es pista literal, ¿no? Hay partes que son trochita, más o menos, casi de un kilómetro por ahí. Es trocha. Así que tienen que tener cuidado. Porque está fea la carretera, sobre todo en este tiempo de lluvia es lo más lograr. Ya estamos llegando incluso, ya terminamos la sumidita. Ahí es la trocha, ya. Acá ahorita voy a comer dulcecitos para endulzar. Me han dado poca la copilot. Me han dado dulcecitos. Estoy en la parte de lo que es trocha, miren, gente. Me he parado ahorita acá un ratito este... Ah, mira, no, un poquito está la lluvia. Incluso ahorita la lluvia, pues, y la trocha se encuentra así. No está tan feo ahorita partes, pero hay más arriba donde son también trochita. Está más feo. Así es la carretera, lo que es a Bambamarca en este tiempo de lluvias. Amigos, continuamos en la ruta desde Cajamarca, Bambamarca. Estamos por acá, por el empalme. Como pueden observar, estamos acá en el empalme. Ahora es Plaza Pecuaria. Estamos acá en el empalme y esta es la moto donde estamos viajando. Estamos viajando. Es la nave. ¿No pueden verlo? Es la motita la que me lleva y me arregla con bien. Ya en varias ocasiones ya estoy viniendo desde Cajamarca, Bambamarca, Bambamarca, Bambamarca. Ya son en varias ocasiones. Gracias a Dios. Ahí está la moto todavía. Mi fiel compañera. Solo le pido que no me falle los frenos. Nada más. Después todo bien. Tiene su espacio para guardar cositas ahí bacán, pero en esta oportunidad estoy yendo vacío. Tiene la llanta, que es llanta pistera, al otro lado tiene llanta todo terreno, pero ya está pistera. Ya la llanta ya está para cambio también. Ya pueden observar. Ya la llanta ya está para cambio también. Ya tienen que cambiar la llanta. ¿Moto? No se me sube mucho el motor porque le puedes tapar de abajo. Porque si no todo salpica. Pero ahí no. No salpica nada. Vamos a continuar en la ruta Cajamarca, Bambamarca. Está sin poder, como pueden ver. Pero... Así lo ando. Sin puertas. No tiene tampoco. Así lo he comprado, eh. Pero si hay para comprar, para poner puertas, pero... Está sin puertas ahorita. Así me he acostumbrado, eh. Tenía toritos también, pero... Esta moto ya creo que lo va a vender también. Voy a comprar una torito vuelta. Que me recomiendan ustedes. Después de unos cuantos minutos estamos ya acá en Hualgayoc. Miren. Observen. Este es Hualgayoc. Para los que no conocen. Este es de la provin... Claro. Provincia de Hualgayoc. Como pueden observar. Acá está la provincia. Acá está la carretera. Ahí está la moto. Ah. Así está... Está por acá. Ahorita... El tiempo, bueno... Que hemos venido rápido. La carretera está... Está horrible por arriba. Pero así va bajando rápido. Casi que me volteaba lo más. Chapecón que la moto está, miren. Acá está suciaza. Todo lo que en la carretera está así casi... Está feo. Pero por acá está bonita. A comparación de por arriba. A su máquina que está... Como pueden observar ya estoy por acá. En... En Hualgayoc. De acá unos... Veinti minutos... A media hora estoy en Bambamarca. Así es que... No llueva. Pues ya por acá no está lluviendo ahorita. En estos momentos. Está... Está bien bacán el tiempo. Saludos gente. Saludos. A la ruta gente. Así está... Así se encuentra... Por acá lo que es... Hualgayoc bajando a Bambamarca. Así es como está la niebla. Que como que no se ve casi nada gente. Imaginen si ustedes están manejando así. Escucha que es fregado. Ahí estamos pe gente. Estamos activos. Claro pe gente. Ahí estamos ya... Ya llegando prácticamente. Así se... Así es el clima. Lo que es... Acá en la sierra. Pero no. Pues Bambamarca. Cajamarca. Su... Su... Su ruta. Así es. Todo este... Está... Con la niebla. Que no se ve. Bueno. Yo estoy... Yendo despacio. Que gente. Estoy yendo despacio. Con mis intermitentes encendidas. Ve gente. Porque... En este... En esta niebla no se ve. Ahí es donde pasan varios accidentes. Por eso es la que tomar precauciones cuando está la niebla. Siempre han dado sus intermitentes encendidas. Y bueno. También la... El foco también es necesario encendido. Para que el... Que si vienes adelante rápido te bebe. Si no ya... A veces frente a frente ya no puedes hacer nada. Por ejemplo ya por eso. Tomar precauciones. Gente que viaja así a Bambamarca. A Bambamarca. Tomar precauciones. Manejar con cuidado. ¿No? Porque... La carretera está muy valosa ahorita también. Este... Por lo que bebe. Y por otro lado la niebla. Pero ya se espejó gente. Son partes nomás que está así. Son... Son partes, partes nomás que está... Este... La niebla. No es todo en general. Solamente partes, partes nomás. Por ejemplo. Y acá ya está despejada. Vean. De la parte de... Ya si está. Como puede observar. Lo que es la parte de... De abajo. Si está. Partes, partes. Todavía está... Está la niebla. Pero ya... Ya se está limpiando vuelta. A ver. Así estamos gente. Así estamos. Les quieren conocer. Bambamarca. Quizás. Miren. Este es su climita. Así es. Ahorita. En este tiempo. Así se encuentra ahorita. Así. Chévere. O sea. Hay ratos que bebe. Ratos que solea. Y así es el clima acá. No. No es este... Que o sea. Sea nublado. No más. Así no. Su clima es... Es así. Bebe por ratos. Solea. Y así. Pero va acá. Visita a Bambamarca. Y no te vas a arrepentir. Es bonito. Ya estamos llegando nosotros también a Bambamarca. Estamos por acá. La que es la bajada de Guadalajoc. Miren gente. Sus climita. Observen. Qué bonito, ¿no? Qué bonito la naturaleza. Yo estoy yendo despacio con gente. Para que... Para que ustedes puedan ver un poco también. Lo que es de acá. Es... Qué bonito su clima, ¿no? Gente. Como pueden observar. Muy bonito la verdad. Está súper... Súper bacán. Que vengas acá con... Con tu... Con tu plaquita. Con tu plaquito quizás por ahí. Y también vamos a estar haciendo videos de lo que son turísticos de acá de Bambamarca. Hay varios lugares que... También este... 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 Deberías visitarlo. Si... Si... Vienes pues, ¿no? Recomendable. Visite a la gente. Súper chévere acá. Acá. Acá es... Bien bonito la verdad. ¿Puedes observar? Qué bacán. Es muy fácil porque la pista está mojada. Y por otro lado a veces hay derrumbos también. Y si es que vas en velocidad ya no puedes frenar, fea. Sea cualquier... Sea lo que sea no puedes frenar ya si te vas en velocidad. Y es como... Es bajada. A veces esta de lo que es parte de arriba. Esa parte de ahí. A veces... A veces... Ahí. 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 Cuidado pues, sobre todo, ¿no? Acá le han puesto este muro, por ejemplo, para que no se derrumben, ¿eh? Pues, lo han hecho para que no baje el... No baja el llarrillo, todo. Ya. Y acá estamos llegando ya... Vuelta a un lugar donde hay trochita. Así es... Así es la carretera Bambamarca, ¿no? Así también va en el título, como pueden ver en el título. Así es la carretera Bambamarca, aquí. O cómo es... Cómo es la carretera Bambamarca, así. Los carros se van embalados ahí, pues, ¿no? No tenemos prisa, pues. Más bien vale tarde que llegara... Nunca, ¿no? Yo estoy yendo despacio. Ya llegué a la trocha, ahorita. Y... Y... Así están en el... Así me está recibiendo Bambamarca. Estoy viniendo después de... 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 Quince días. Pasando los carnavales de Cajamarca. Estaba por ahí. Ya... Ahorita ya estoy bota acá. Miren la carretera, gente. Mira cómo está. ¿Se ven? Miren esos huecos. Tienen que dar cuidado, ¿no? Ya estamos ya por acá, gente. Ya... Ya estamos cerquita de Bambamarca, eh. Qué bonito clima, gente. Miren, se ven. Qué bonito, la verdad. Está súper... Súper elegante. Ese clima... Bonito, gente. La niebla... Qué calidad. Eso no... No hay... En el clima ni en ninguna otra parte. Solamente en el campo a veces. Está bonito, gente. Súper chévere. Compartan, gente. Denle like. Suscríbanse, gente. Activen la campanita. Vamos a estar subiendo nuevo contenido. Ya, de aquí vamos a estar activos, gente. Ya, pucha. Mucho de esto estaba dejando ya atrás, ya. Cuando saldaron de aquí. Muy activos, ya. Claro. Acá es tranquilazo. Es chévere, gente. No es como en otras partes, ¿no? Es súper tranquilo. Puedes andar a cualquier hora. Tranquilo, ¿no? Todo chévere, pero bacán acá. Es tranquilazo, gente. Pero siempre también hay que tener cuidado, ¿no? Sea como sea. Tranquilo. O este... O es peligroso. Siempre hay que andar con precaución. A veces no falta... No falta alguien, ¿no? Y así es, gente. Continuamos, continuamos con el video. Terminamos lo que es la trochita vuelta. Empezamos una trochita vuelta. Terminamos y así. Pues así está, gente. Miren, clima. Ña, Ña, Ña. Ña, Ña, dijo el primo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito el clima. Es un clima absurdo. Pedir. Qué... Qué caldade. A lo que quieres. La lima. Qué chévere, pero... Otra cosita, ped... Yo estaba bajando, grabando a un lado, pero yo bajo el filo de la carretera, o sea, casi después de la línea blanca, ya que una combi casi se me agarra, hasta que esas combis son tremendas, que corren como miércoles, no piensan en lo demás, solamente piensan en ellos, en invadir el carril, y queda, cualquier cosa pasa, ya, pero no, ¿quién tuvo la pesta? La otra, si no es así, por eso hay dos carriles, uno cada uno, si o no, no respeta, y corren más de lo que es, la vaina, pero bueno, hay que seguir noma pe nosotros, yo encontré con este trafico, pucha, esperar noma pe, ni modo. Hay que esperar, nada más siendo, hay que esperar, escarraso. Gentecita linda, hemos llegado a Bambamarca, ya estamos acá en Bambamarca, ya llegamos, y bueno, gracias por acompañarme en el recorrido, estamos acá en Bambamarca ahorita, ya, estamos caminando, ya, para observar, estoy acá, caminando en el dentro del barrio, ya por acá la moto, ya no ingresa ya ahorita, porque ha llovido, ha llovido, pues ya, cuando llueve ya no ingresa en ningún tipo de vehículo por acá, ya, así que gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bendiciones gente linda.